¡Suscríbete al canal! ¡Pues vamos al Party Games! ¡Y ya estamos aquí! ¡Vamos a empezar, a empezar, a empezar! ¡No empezará que a nada porque estamos ya enteros! ¡Mira, ya somos ocho! Antes he visto aquí un skin ¡Oh, un lobito y un zorrito! ¡Oh, qué cosas más adorables! ¡Oh, el zorrito es! ¡El zorrito es! ¡Super adorable! ¡Oh, fin! ¡Está fin el humano nos va a ganar! ¿El humano? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, voy a ganar yo! ¡Jajaja! ¡Voy a ganar yo! ¡No te voy a dejar ganar! ¡Buah! Este es el único minijuego de este modo ¿Que no sabes? No, es que no sepa, es que no me... No sé, no me atrae Esto es pegarle puñita a los murciélagos ¡Murciélagos, no! ¡Murciélagos, venir a mí! ¡Primero que un poco de suerte! Porque como murciélagos es un puto rollo ¡No! Lo mismo le das a muchos que le das a ninguno ¡Ven aquí! ¡Murciélagos! ¡Wow! ¡Oye, los rojos saltas! ¿No? ¿Los rojos saltas? Un poco de los rojos saltas No sé, es que acabo de saltar En un sitio y me ha hecho... ¡Bueno! ¿No será que le has dado dos veces al botón de saltar? ¡Ah! Pues puede ser ¡Ay! ¡Ay! Yo no estoy dando a casi ninguno, eh! O sea, estoy súper manco, chaval ¡Wow! Yo llevo... Yo llevo... Yo veo cuatro solo ¡Muerte! ¡Muerte, murciélagos! ¡Toma, toma! ¡Maltad animal! ¡No! ¡Maltad animal nunca! Pues aquí otra cosa no estás haciendo, ¿sabes? No, no le estás pegando Les estás abanicando ¡Ah, claro, claro! Le estás dando calor... Digo, calorcito Calorcito, ¿no? Tienes las calorcito con los abanicos Yo le doy el caloret Yo le doy el caloret El caloret del invierno El caloret del invierno ¡No! 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 ¡Qué malo que eres! ¡Pero malo, malo, chaval! ¡Oh! ¡Oh! Este bien Vale, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Oye, ¿qué le he dado? ¡No me pastilles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡¿Cómo que no le doy?! ¡¿Cómo que no le doy?! Madre mía, yo le estoy dando a todas, eh A todas, todas Pero si estoy apuntando y todo Porque tienes que tirarlo con... Tú calcula que tienes que tirarlo como si estuvieras mucho más lejos ¡Pero si eso estoy haciendo! Yo es que ya le he cogido el truco al lag Es que... No veo que si... Ya, ya, yo tampoco... Yo generalmente tampoco lo veo ¡Qué malas soy! ¡Por favor! Buah, chaval, esto va tan rápido que es imposible disparar flechas Pues yo soy tan tortuga que fallo todas ¡No, llegó el segundo! ¡No, llegó el segundo! ¡Joder! ¡Joder, el Sims! Este chaval ha ido a la velocidad de la luz o que... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 A ver, así, así Vale Tic, 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 tic ¡Empieza! ¡Uh! Aquí ¿Dónde vas? ¡Jard the killer! Es el lobito ¡Hola, lobito! ¡Hola! Uy, te veía al fondo en el lobito El lobito no para de saltar Cuidado que el lobo come caperutitas ¡No! Caperutitas rojas Vale, pero no llevo la capucha hoy ¡Eh! 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 Mi bloque me ha dado un salto así Y... Y raro, extraño Y me ha sacado de donde estaba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Que me asusta y todo, eh Pues sí, porque te habías quedado fuera además ¡Ja, ja, ja, ja! Te habías quedado ahí con todas las bolicas de nieve pasando frío ¡No! Eh, mira, mi pomponcito parece una bola de nieve Me ha salido el siguiente que no lo veo ¡Ay, al fondo! ¡Al fondo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Uh! Eh, 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 eh Estoy con zorrita al lado, es que es súper mono Vale, aquí Es más adorable ¡Oh! Estoy con el zorrito, el lobito y el finel humano Sin el humano ¡Mira mi pomponcito! Y pasaremos bien cayendo en las bolas ¡Hala! ¡Yuuu! ¡Ay, ay! ¡Titititititín! ¡Tengo un abrigo de piel! ¡Tengo un abrigo de piel! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no llego, que no llego, que no llego! Yo me fijo donde están ellos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estoy bien! ¡Eh! ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No estaría tan bien La vista me decía que sí No estarías tan bien, amiga ¡Aaah! ¡Ja, ja! Pues te van a ganar, te van a ganar, closetas Pues va a ser que no, sabes? ¡Vas a perder! ¡Sins! ¡Te va a ganar! ¡Venga, venga, venga! ¡Alguno en el centro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, zorrito, 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 zorrito! ¡Bueno! ¡Pero ahí tenéis que haber alguno, eh! ¡Si, ha caído uno! ¡No, no, no! ¡Que doéis cuatro! ¡No, que mi personaje se ha quedado clavado y no corría! ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Que falso, chaval! ¡Venga, empezó a pegaros! ¡Va, que ya está en la ronda 14! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Sim! ¡Tira gatos! ¡Mira, Sim! ¡Tira gatos! ¡No! ¡No! ¡No tienes gatos! ¡Con esa cara no! ¡Ja, ja, ja! Creo que esta la voy a perder por mucho, eh! ¡Voy muy mal! ¡Sí, sí! Bueno, yo siempre las pierdo, así que estoy acostumbrado ¿Dónde está el Sims ese? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, mira! ¡Hola, Sims! ¡Hola, Sims! ¡Hola, Sims! ¿Lo voy a atravesar la... ¿Sí? ¿La esa? Yo lo veo dar vueltas alrededor para... Para el hijo de perra librarse, ¿sabes? Lo que ya sabes es que me voy a dedicar yo a joderle por aquí alrededor ¡Ja, ja, ja! ¡No fastidies! ¡Sí, sí, sí! Mira, el tío va lentito, en vez de correr, va lentito Para ir calentando las zonas Pero yo le estoy calentando las zonas alrededor ¡Aaah! ¡No! ¡Me cayó! ¡Me cayó! ¡Y ganará, eh! ¡Míralo, míralo, míralo! Claro, va despacito ¡Ay, ay, que te caes! ¡Míralo, qué pro, eh! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡Qué pro, chaval! No, este no le pillé ¡Ah, llevo dos estrellas! Ella lleva once, o sea que... No, no, no le pillé ¿Sabes que en la... eh... Que esta prueba nunca, nunca he conseguido terminarla? Pues yo generalmente me la hago de primera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hola, tronquito! ¡Au! ¡Me has empujado! ¡No, tronco! ¿Te he empujado yo? Te odio ¿Pero yo? Te odio ¡Que yo no te he hecho nada! Me has... Me has... Pero si yo ni siquiera te he visto... Me has dado tronco a la plancha ¡Qué mentira! ¡Qué mentira más grande! ¡No! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Vamos! 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 ¡Que esto se puede hacer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fin el humano! ¡Oh! ¡Cómete eso, fin el humano! ¡No! ¡Ni fin el humano, ni fin la humana! ¡Toma ya, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Algo tenía que ganarle al señor este! ¡Que lo va a ganar todo, macho! ¡Animaliscos! ¿Dónde está Sims? ¿Dónde está Sims? ¿Dónde está Sims? ¡No! ¡No! ¡No, mierda! ¡Ala, venga! ¡Todos los de menos! ¡Me estoy llevando! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy retrasado mental! ¡Venga! ¡Más de menos! ¡Más! ¡Uy! ¡Ese no! ¡Ese era un menos! ¡No! ¡Ese es un menos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No me quites mis cerditos! ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Que me da lagazos! ¿Dónde está Sims? ¡Me estaba quitando mis cerditos! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Me está quitando mis cerditos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Que me va ganando, tío! ¡Pero este tío! ¿Qué pasa con él? ¡Vaya, vaya! ¡Ah! ¡Me habéis pasado! ¿Cómo es posible? ¡No sé! Yo quiero saber cómo me ha cogido él! ¡Porque yo estaba aquí matando a full y vamos! ¡No, ese es un menos! ¡No, ese es un menos! ¡Me caches! ¡Me caches! ¡Me caches la leche! ¡Fuera, fuera! ¡Es mía la vaca! ¡Oh! ¡Pero no ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Ha llegado! De hecho, a ver, en el contador... ¡Ay! No me había tiempo de ver el contador de estrella Creo que iba del tercero O el cuarto Creo que iba del tercero Por ahí sí Vale, este es el de saltar El de saltar Saltando Es que no me acuerdo nunca de estos juegos ¡Woo! ¡Vamos, vamos! Bien, 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 qué buena ha sido esa Ey, ey, voy con lagazos Sí, no, sí, con lagazo vamos siempre En todos los minijuegos, chicas Es lo que tiene, que casi todos los servidores buenos de Minecraft Estén en el extranjero Salta, salta Mi personaje no salta No, el mío salta, le está dando a saltar o algo, si va solo Eh, que no, que no Mira Ya ha ganado el tío, joder, chaval Cuando veas el vídeo, verás que mi personaje hacía Ey, 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 ey Pues nada, es que eres muy torpe No soy torpe Sí que lo eres, sí, sí, sí No me llames torpe ¡Torpe! Me cago en la hostia, que me han roto aquí todo el camino, tío Bueno, pero que no puedo pintar en ningún lado, ¿qué es esto? Qué broma Pero, 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 pero bueno Pues nada, que ya no puedo pintar en ningún lado Ya está, no, no, que no me deja pintar en ningún lado el juego ¿Por qué? Porque no le salen narices, mira Deja de pintar mi lado, deja de pintar mi lado No, fin el humano Pues nada, venga, yo no pinto, yo me quedo aquí mirando Porque como no puedo pintar, ¿ves? ¿Por qué? No sé, dice que solo puedo ponerlo en el sitio de mi color Claro, es que... Pero es que yo no he puesto ningún color Sí, has puesto uno aquí Que no, que yo no he puesto ninguno Aquí eres el verde Pero si yo no he pinchado todavía en ningún sitio Mira Has pinchado una vez y se ha quedado ahí Pero que yo no le he dado siquiera al botón todavía No, 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 has pinchado ahí ya, a tu pastilla Se ha olvidado aquí cuando he visto un camino grande Sí, unos media y voy a poner No, 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 no Desde la esquina No, no, que te las pinzas y te las caigo ahí ¿No sabés qué habrá pensado? Que le habré dado desde la esquina esta de aquí A mí me ha pasado Y se lo habrá puesto el tercero A mí también me ha pasado lo mismo Que empezaba a darle No me pintaba nada Y mira los poquitos Tongo, Sims, Tongo Tongo, 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 Tongo Tongo, Tongo, Tongo Tongo del lag La verdad es que Estaría bien que sean servidores de este tipo Pero en sitios que, no sé Que no sean siempre en América Porque es que luego entras Y siempre tienes unos lagazos Que son de risas, tío Este es mío El mío que lo he visto yo Ay, joder El primero pequeñito siempre me vacila, tío Venga, pa' dentro, hombre Eh, eh Cerrito Entra adentro Vamos Cerrito Bien, 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 lo tengo Entra adentro Que me vacila Que me está vacilando Pues si el cero te vacila Tú te callas y lo asimilas Ahí Yepa Eh, eh, eh ¿Dónde vas tú, cerdín? Pa' dentro, hombre Pero, que entras Entra No me vaciles No me vaciles Te rayas, eh Te rayas con el cerdete Me están vacilando Está vacilando el cerdete ¿Cómo te ha vacilado un cerdo, hombre? Es un cerdo No te puede vacilar Que sí Ha cogido Se ha puesto encima Del ese Y no se ha tirado, ¿no? Mira con carita de Mira, mira Es más ¿Cómo se llamaba esa coña del truth light? ¿Es truth light o...? ¿El qué? El tag light, ¿no? Eso Voy a hacer la coña ¿Sí, no? Sí A ver, a ver Este cerdo se merece la coña Venga, cerdete Venga, cerdetes Vení de aquí Es malísima en estos juegos Venga, el pequeñín Míralo, otro Maldito Sims Que me va a ganar Otra vez Cerdo Que me cae Pero no lo pillé ni para atrás, chaval Te odio Te odio Ah, es que lo ha ganado Pues nada Me voy a mi cueva Del dolor y la tristeza Pues nada, chicos Si os ha gustado este minijuego Darle un like al más Con un sincione ganador Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós